Bienvenidos de nuevo a nuestra clase lectura 2 parte 1 y ahora vamos a llegar a Romanos capítulo 1 y vamos a revisar versículos 16 y 17 y enfocarnos en particular a versículo 16. Tuvimos leyendo de versículo 1 en las últimas clases, note bien conmigo, del 2 hasta el 15 tú tienes la responsabilidad en todas las notas de instrucción que le estamos entregando aparte de la lectura de los dos libros que tienen que leer. Amén, no se olvide que es un responsable por toda la información, acaso no te recuerdas que tenemos que tomar un examen al final. Muy bien, vamos a regresar a Romanos y ahora estamos hablando en esta sección de Romanos, hablando de la osadía de Pablo en Cristo. En otras palabras, no se avergüenza del Evangelio, algo, un problema tan grande y común que existe en la iglesia postmoderna hoy día, donde muchos que dicen que son creyentes están completamente avergonzados de compartir la palabra del Señor. Que tremenda avergüenza de parte de nosotros, que Él murió por nosotros y estamos avergonzados. Que Dios guarde y que nos reprenda. En esta sección le quiero mostrar claramente la osadía de Pablo. En estos dos versículos que encontramos en Romanos capítulo 1, en versículos 16 y 17, note bien, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice porque en el Evangelio, dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En estos dos versículos, dice, hermano, contiene uno de los más grandes de los resúmenes que se han escrito del Evangelio. Es una clara aseveración del poder de Dios para salvar a todos los que creen sin discriminación de nacionalidad ni condición. Es una clara explicación, mis hermanos, de por qué Pablo nunca se avergonzaba del Evangelio. Y quiero tratar, mis hermanos, de este asunto con ustedes. Note conmigo de nuevo en versículo 16, que Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque es la buena nueva de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Este es el Evangelio, mis hermanos. Esto es, el Evangelio es la nueva que Dios ha dado al mundo y quiere que sea proclamada universalmente por cada uno de nosotros. El hecho de que el Evangelio haya sido dado por Dios mismo, que hace que Pablo no se avergüence del Evangelio. Porque él supo que Dios personalmente se lo entregó a él, igual como lo ha entregado a cada uno de nosotros. Nadie debe jamás avergonzarse de cualquier cosa que tenga que ver con la soberana majestad del universo. Sin embargo, Pablo podría tener muchas razones para avergonzarse. Uno, en el tiempo de Pablo había una gran degeneración moral. Eran los días del monstruoso Nerón, el emperador Nerón. Roma era una cloaca moral, un pozo de destetable, inconcebible maldad. Una época como esta era diametralmente opuesta a la justicia moral del Evangelio. Casi tenemos la misma cosa hoy día. ¿Qué excusas tenemos? Pablo era de la nacionalidad judía, raza que era considerada una destestable subraza humana en esa época, digna de solamente ser maldecida, maldecida, maltratada y esclavizada. Naturalmente, Pablo podría sentirse cogibido entre los gentiles. En la carne podría sentirse tanto apartarse de ellos, pero nunca lo hizo. Y nosotros, ¿qué razón podríamos tener nosotros si no enfrentamos los problemas que los judíos habían enfrentado? Tres, el Evangelio que Pablo predicaba era casi increíble. Imagínese, imagínese, increíble. Sí, se decía que un varón de la despreciada raza judía era el salvador del mundo. ¿Te imaginas eso? Y no solamente se decía que era judío, sino que era un hombre corriente, como los demás, común y corriente. Y no solamente eso, sino que su muerte había sido diferente de los demás hombres. Se decía que había muerto por todos los demás hombres. Algo que era increíble a pensar en esa época. Esto es en su lugar, como sustituto por ellos. Y por sobre todo esto, se decía que había resucitado entre los muertos. ¿Te imaginas ese mensaje? La gente no lo podía creer. Igual hoy día. Se decía que su resurrección era prueba de que era el mismo hijo de Dios. Pretensiones tan increíbles hacían del Evangelio algo despreciable en la mente de muchos. Y aún hoy día. Un hombre natural, se sentiría horroridoso de hacer afirmaciones fenomenales como estas. Cuatro. Pablo fue rechazado frecuentemente, no solo por personas, sino por comunidades enteras. Las autoridades lo tuvieron preso en Filipos. Te recuerda la historia que se encuentra en Hechos, en capítulo 16, en versículos 19 hasta 23. Lo deben de leer. Los religiosos fanáticos lo expulsaron de la tesoronaica y amenazaron su vida en Berea. ¿Te recuerda? Léelo en Hechos, capítulo 17, de versículos 5 al 15. Los intelectuales se burlaban. Se burlaron de él en Atenas. Cuando estuvo ahí. Léelo en Hechos, capítulo 17, versículo 32. También en Hechos, capítulo 17, versículos 16 hasta 32. Para leer toda la historia. Su mensaje era considerado absurdo por los intelectuales, que eran los griegos. Y piedras de tropiezo por su propio pueblo, los judíos. Hubo varias ocasiones en su vida en que Pablo podría haber abandonado todo por la vergüenza y haberse ido a otra parte del mundo. Pasó a iniciar su vida completamente nueva, pero nunca lo hizo igual como muchos de nosotros. Jamás lo debemos hacer, pero muchos lo están haciendo hoy día. Noten este pensamiento conmigo. Muchos se avergüenza porque tienen temor al ridículo, al rechazo, a la pérdida de aceptación, de posición y de medios de vida. Qué vergüenza, qué vergüenza. Teman a dos cosas en particular. Uno, la vergüenza, a la vergüenza intelectual. Es el temor de que el Evangelion tenga estatura intelectual. Es lo que pasa con muchos de nuestros jóvenes. Van a la universidad, bien cabezones que son, bien intelectuales, bien estudiados. Y salen de ahí, ¿qué? Ateos. Que no creen ya. ¿Por qué? Porque fueron cobardes. No podían mantener su propia posición espiritual. Mis hermanos, debajo de la presión de la pesa intelectual. Es el temor de que el Evangelion no tenga estatura intelectual. Se juzga que no es para el intelectual ni para el filósofo. Note, este sentimiento es común a todos los que no entienden la filosofía del Evangelio. No existe una filosofía más elevada ni razonamiento mejor elaborado que el que nos presenta la palabra de Dios. El hombre se aferra a la filosofía y pensamiento del mundo o la filosofía y pensamiento del Hijo de Dios. Una de las dos cosas, el hombre se va a aferrar. ¿Y usted? El Evangelio de Jesucristo y su redención, mis hermanos. Decide. Y no cabe dudas que en cuanto a la cual la filosofía y pensamiento intelectual es superior. Mira lo que dice en 1 Corintios en capítulo 1. Dice lo siguiente en versículo 25. 1 Corintios 1, 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio. Mira, me encanta esto. Que los hombres, y lo debe y del Dios, más fuerte que los hombres. En 1 Corintios capítulo 1. Dice en versículo 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Acaso que dice en Romanos capítulo 11. En versículo 33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? En primera de Corintios en capítulo 3. Dice esto en versículo 18 hasta el 20. Mira bien, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Que son vanos. Lo dice también el apóstol Santiago. En Santiago capítulo 3, en versículo 17. Mira lo que él dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable. Dice benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. En el Antiguo Testamento, la palabra nos dice a nosotros, en 1 Samuel, en capítulo 2, en versículo 3, dice. No, multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová y el que toca el pesar, las acciones. Escuchame bien, jóvenes. Ustedes que están estudiando en la universidad. Tan arrogantes que se han convertido ustedes. Tan cabezones, intelectuales. Ya se las saben todas. Conocen todas, mis hermanos, las preguntas. No, perdón. Conocen todas las respuestas, supuestamente. Pero ni siquiera conocen la pregunta. Isaías capítulo 40. En versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. ¿No lo sabes? ¿Ah? No desfallece ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. En Daniel, me encanta, cuando él dice en capítulo 2. En Daniel capítulo 2, dice en versículo 22. Mira lo que él dice. Dice. Él revela que lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mi hermanito tan estudiado en la universidad que vives en las tinieblas. La segunda cosa. La vergüenza social. Oh, Dios guarda. La vergüenza social. Muchos temen que si se acepten y proclamen el evangelio, mire lo que le va a pasar. Uno. Quedarán expuestos a las bulas. ¿Y qué te importa de todo el mundo que se están bulando de ti? Dos. Serán dejados sin trabajo ni medios de vida. ¡Qué mentirosos! Tres. Serán rechazados e ignorados. Cuatro. Quedarán sin familias ni amigos. Cinco. Serán pasados por alto y segradados. Seis. Serán sometidos a sufrimientos y matados. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han sufrido y lo han matado? Por favor. La arma más grande que tiene el diablo es el temor. Y la utiliza. ¿Por qué? Porque somos cobardes e ignorantes. En 2 Timoteo en capítulo 1. Dice esto en versículos 7, 8 y 9. Según Timoteo capítulo 1. 7, 8 y 9. Mira lo que dice. Dice. ¿Por qué no nos ha dado Dios? ¿Qué? Espíritu de corbandía. ¿Sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso suyo si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En 1 Pedro no dice esto. El apóstol Pedro dice esto en 1 Pedro. Mira bien lo que él dice en capítulo 4 versículo 14. Si sois vitipurados, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero vosotros es glorificado. Mira bien. En te recuerda en Proverbios capítulo 29. Mira lo que él dice en versículo 25. El temor del hombre pondrá el vaso. Más el que confíe en Jehová será exaltado por Dios. Isaías 51 versículo 12 dice. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién? ¿Que es motal y del hijo del hombre que es como un geno? ¿Acaso el polvo tiene temor del polvo? ¿La tierra tiene temor de la tierra? Mira bien lo que él dice. En Romanos capítulo 1 versículo 16 regresamos ahí. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Ahora quiero que tú notes la segunda parte. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira la parte. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiero enfocarme un poco ahí. Yo creo que tú notes cuatro hechos significativos aquí. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Uno, la palabra poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Duna más. D-U-N-A-M-I-S. Duna mes. Y duna mes es una palabra que significa poder, energía, fuerza que hay en Dios. Dios, el poder de Dios, de su naturaleza misma está hablando. Como Dios es la encarnación del poder, posee todo poder. Esto es poder omnipotente dentro de su ser, puede ser y actual como él quiere. Por esa razón que cuando tú y yo compartimos el evangelio, es poder. Es el mismo Dios el que sale y el que toma posesión de la persona que recibe esa palabra. El argumento es este. Dios ha elegido usar su poder en forma amorosa, dando a los hombres las buenas nuevas. El evangelio de la salvación, siendo todopoderoso, Dios podría borrar a los hombres de la faz de la tierra. Pero en lugar de eso, ha preferido dar a los hombres las buenas nuevas de la salvación. Esto nos enseña una verdad crítica. La naturaleza de Dios es amor. Él está lleno de compasión y de gracia. Él es el Dios de la salvación. Por lo tanto, él envió el evangelio de Cristo al mundo para que los hombres puedan ser salvos. Segundo, la palabra salvación. Mira lo que dice. Porque es poder de Dios para salvación. Debe entenderla y captarla a cada persona que hay sobre la faz de la tierra. La esperanza del mundo es la salvación de Dios. Que no estamos sin esperanza. Tres, Dios salva a todo aquel que cree. La creencia es la única condición para la salvación. Pero, note bien conmigo, debemos recordar siempre que una persona que cree de verdad se compromete a sí mismo con lo que cree. Si un hombre no se consagra a lo que cree, realmente no ha creído nada. Y ese es el problema de la iglesia que está llena de un sinfín de personas que son creyentes intelectuales, filosóficos, mis hermanos. Y nunca se han comprometido su vida en las manos del Señor para ser dirigidas por la mano del Señor. La verdadera creencia es consagración, es sometimiento. Así que Dios salva a la persona que cree que esto realmente consagra su vida al evangelio de Cristo. ¿Te recuerdas lo que dice Juan capítulo 2 en versículo 24? ¿Te recuerdas que Jesús pudo reconocer a los falsos? Porque en Juan capítulo 2 versículo 24 dice este, Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él conocía que no eran creyentes verdaderos. Número cuatro, Dios salva a todas las nacionalidades judíos y griegos. Note la palabra primeramente. Este hecho no significa favoritismo, sino primero en el tiempo. Dios no tiene favoritos. Favoreciendo a los judíos por sobre los gentiles. Sencillamente significa que el evangelio fue llevado primeramente a los judíos. Tenían que ser el canal a través del cual Dios envió su palabra. A sus profetas. Y finalmente a su hijo al mundo. De modo que ellos fueron rechazados, alcanzados en primer lugar. El evangelio fue llevado a los griegos, a esto y a todas las nacionalidades. Y por eso démosle gracia al Señor que tú y yo hemos sido rescatados, salvos por la gloria de Dios. El punto es doble. A. El evangelio es poder de Dios. Y puede llegar a toda nación y a cualquier persona sin ninguna discriminación. Y B. Por lo tanto, nadie debe ser exceptuado del evangelio. Ningún mensajero debe excluir a nadie del evangelio. Ninguna persona debe excluirse a sí mismo del evangelio. El evangelio es para todos. Sin discriminación de raza, color, condición, circunstancia o depravación. La Libia nos dice a nosotros en Juan capítulo 7. Dice lo siguiente en versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él abrió las puertas del paraíso del cielo a todos. Igual lo hace hoy día. En el romano capítulo 10, en versículos 12 y 13 dice, Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y por fin nos dice a nosotros, en 1 Timoteo 2, 4. El cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Apocalipsis 22, 17. Bienvenido a nuestra clase. Lectura 2, parte 2. Y vamos ahora a entrar en Romanos 1, 17. Y note la segunda parte de este gran pasaje. Porque en el Evangelio, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mira bien. Quiero que ustedes noten dos cosas aquí en particular, por favor. Uno, el hombre tiene un problema grave. Y yo creo que eso es lo que nos desafía a nosotros. Porque buscamos tratar de compartir las buenas nuevas sin reconocer que el hombre tiene un problema grave. Y tenemos que reconocer desde enfrente, desde el principio, que el hombre tiene un problema grave. Y este es el problema. El hombre piense que él es justo. Así no es. El hombre se ve fácilmente si uno representa lo siguiente. Mira, así se ve. Uno, el hombre piensa que es suficientemente bueno. Y que hace todo el bien necesario para ser aceptable ante Dios. ¿Te imaginas eso? Y segundo, el hombre piensa que es justo y que camina en la justicia lo suficiente para que sea aceptado por Dios. Aquí está el problema. Como el hombre piensa que él es suficiente bueno y que él hace lo suficiente para ser aceptado, aquí está el problema. El problema está en que él nunca te define que es suficiente. ¿Cuáles son las calificaciones, objetos, sin perjuicio, para la palabra o el concepto suficiente? Según el criterio de quién es suficiente. Porque si hablamos con todos los alumnos que están presentes aquí, con todos los líderes y los pastores que están presentes aquí, si le pregunta a uno cuál es su definición, el significado que tú le darías a suficiente, y le pregunto a usted cuál es el significado que usted le daría a la palabra suficiente, estamos seguros que vamos a tener dos personas con dos sentidos completamente distintos. Ahora, vaya multiplicando eso por cien. Este es el problema aquí. Y cada vez que tú y yo vamos a compartir el evangelio con una persona, se creen que son lo suficiente. ¿Suficiente en los ojos de quién? ¿Y con qué criterio? Y ese es el engaño más grande que nosotros tenemos que enfrentar y ayudar a la persona a ver que ellos mismos se están engañando. Porque hoy día todos somos suficiente. ¿Suficiente qué? Suficientes mentirosos, obviamente. Suficientes pecadores, obviamente. Suficientes estafadores, obviamente. Suficientes engañadores, obviamente. Suficientes, un sinfín de cosas menos justos y buenos y aceptables. Porque el problema con el concepto suficiente es que ese concepto suficiente está basada en la norma, escúcheme bien, en el criterio, en el estándar de la cultura. Y el problema es que en cada comunidad la norma, el estándar de la cultura cambia. Más bien, cambia de familia a familia, ¿no es cierto? Más bien, cambia de persona a persona, ¿no es cierto? Y aquí es el reto que tenemos, que estamos tratando con una persona que está completamente engañada porque se ha dicho su propia mentira por tanto tiempo. Se lo ha dicho a Dios por tanto tiempo. Se lo dice a sí mismo en el espejo por tanto tiempo que cree su propia mentira. ¿Suficiente qué? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero miren lo que él dice, él, Pablo, en la palabra de Dios. En versículo 17, dice, Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y este es el problema del hombre. Él tiene un problema grave, que piensa que él es justo. El hombre piensa que es suficiente y bueno y que hace todo el bien necesario para ser aceptable ante Dios. El hombre piensa que es justo y que camina en la justicia es lo suficiente para ser aceptado por Dios. No dudo que lo piensa. Mi problema y la pregunta que tengo es de qué Dios estamos hablando. Porque no podemos estar hablando del Padre de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, Jehová. Obviamente en su cabeza tiene un Dios, una imagen de un Dios y quizás de un Dios tonto. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que tú comprendas, que me comprendan esto, este modo de pensar del hombre adolece de un problema. El hombre no es perfecto, pero Dios es perfecto y ahí está el problema. Nosotros no somos perfectos, pero Dios es perfecto. Tenemos un gran problema inmediato. Dios es perfecto y es perfectamente justo. Por lo tanto, no puede permitir que viva en su presencia un ser injusto y imperfecto ni siquiera el hombre. El hombre no puede vivir con Dios, no en su condición de imperfección e injusticia, porque él contaminará el mundo perfecto de Dios. El suelo, la atmósfera y la naturaleza del cielo, del mundo, de la dimensión espiritual, sería completamente, totalmente, completamente contaminada. Solamente el respirar contaminará todo. La única forma en que el hombre puede vivir con Dios es que sea hecho justo y que sea hecho perfectamente justo. En otras palabras, tiene que ser algo afuera del hombre. Tiene que ser algo externo que toca la vida nuestra, porque no hay nada en mi persona como hombre que es justo y es perfecto. Yo tengo absolutamente nada que es aceptable para Dios. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron, que ellos son la cabeza federal de la raza humana y espiritualmente ellos traspasaron hacia nosotros el pecado en nuestro ADN. Así, con esa razón tú y yo nacemos con qué? En el pecado. Somos concebidos en pecado. La naturaleza nuestra es pecaminosa. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero para hacerme justo y perfectamente justo tiene que ser una obra externa de mi persona. Es la única forma, la única manera en cómo yo puedo ser justo. Tiene que ser algo aparte, afuera de mi persona porque no tengo nada para ofrecer. La pregunta es esta. ¿Cómo puede ser hecho perfectamente justo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser hecho perfectamente justo? El evangelio da la respuesta. Es la revelación de la justicia de Dios y revela la forma en que el hombre puede ser hecho justo y puede reconciliarse con Dios. Noten lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 en versículo 20. Mira bien. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos? ¿Te imaginas? ¿Tú crees que la justicia suya es mayor de los escribas y los fariseos que eran legalistas que caminaban tan apretados mis hermanos que chillaban? En 2 Corintios capítulo 5 en versículo 21 dice Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos o fuésemos hechos justicia de Dios en él. Noten bien. Tú tienes que comprender mis hermanos que es algo afuera no adentro no podemos producir nada nada absolutamente nada ¿Por qué? Porque no existe en nosotros la segunda cosa la respuesta a los problemas del hombre es simplemente la fe ese es el problema de los hombres la fe mira cuando una persona cree en el evangelio y yo estoy hablando que realmente cree que realmente cree ese es el problema muchos te dicen yo creo ponle la pistola y tú vas a descubrir cuánto ellos creen es como yo no yo no entiendo yo no comprendo y me cuesta comprender porque no lo entiendo yo y es quizás porque yo soy bruto no sé mula burro no sé pues yo no comprendo los creyentes que tienen temor de morir yo no entiendo eso acaso no es nuestro anhelo de ir al cielo al paraíso estar con el señor oh perdóname perdóname el problema es que no estoy deprisa es lo que tú me estás diciendo perdóname no estoy deprisa no estoy buscando montarme en el bus de esta tarde y ir al cielo no 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 es que dicen que creen pero realmente no creen la fe mira la respuesta a los problemas de un hombre es la fe cuando el hombre cuando una persona cree en el evangelio realmente cree que Jesucristo lo salva Dios toma la fe la creencia de esa persona que genuinamente cree de esa persona y la cuenta por justicia en ese momento lo olaba en ese momento es cuando dice lo cuentan como justicia lo reviste es revistado es con la justicia la externa justicia de Dios y ahora se puede presentar delante del señor no es que tal persona se ajusta en sí misma porque es todavía imperfecta incorruptible y todavía está destruido de la gloria de Dios como ser humano pecador pero cree que Jesús los salva yo creo eso y tú y vos dicha creencia honra a Dios mis hermanos el hijo y debido a eso Dios acepta la fe de esa persona y la cuenta como justicia lo reviste por de afuera la externa justicia de Dios viene sobre esa persona y por lo tanto llega a ser aceptable ante Dios ahora es aceptable ante Dios esta es la justificación esto es lo que se quiere decir ser justificados delante de Dios pero note un punto crítico aquí no es solamente esto no puede ser un ejercicio intelectual por favor porque hay mucho que dice oh si hermanito yo leo la palabra yo creo la palabra si yo creo yo creo pero en su caminar en su diario caminar mis hermanos su vida mis hermanos están están alejados lo que dice lo que yo creo porque lo han han reducido a creer tú sabes que cuando llegan a la iglesia el domingo te repuente todos somos santitos todos somos puritos santitos o llegan al estudio bíblico dan la apariencia de piadosa que son santitos pero su hablar y su caminar mis hermanos antes llega a la iglesia y después de salir de la iglesia no ha cambiado siguen siendo igual corajudos enojados rengañones críticos chismosos murmuradores se quejan de absolutamente de todo son egoístas pasan todo el tiempo de hablando del gran yo el yo se le pega los yoyos y los mimis pero el domingo en el estudio bíblico se presentan santitos dan la apariencia oh mis hermanos por favor quiero que tú notes algo aquí importantísimo por favor y es crítico la persona debe seguir creyendo seguir creyendo en otra palabra caminando viviendo lo que dice lo que está creyendo lo está aplicando lo está actuando le está dando vida literalmente está caminando en esa fe viviendo en esa fe actuando en esa fe tomando decisiones claves en esa fe aguantándose en esa fe la persona debe seguir viviendo por la fe desde el momento mismo en que cree hasta su último momento de vida sobre la tierra porque es su fe lo que Dios toma y cuenta como justicia que se quiere decir con las dos declaraciones mire lo que dice en versículo 17 porque dice porque el evangelio y la justicia de Dios se revela mira bien dice de fe por fe para fe mire bien y como está escrito mire la segunda parte más el justo por la fe vivirá vamos a tomar esas dos frases esas dos frases de fe en fe o por fe a fe amén lo que está hablando aquí muy sencillamente mis hermanos toda la vida del creyente debe ser una vida de fe desde la fe inicia hasta el final de fe a fe por lo tanto la justicia de Dios se revela continuamente a través de toda la vida desde el principio de la fe de una persona hasta la fe final de esa persona como dice la escritura como pastores y como líderes en la iglesia una de las frustraciones nuestras es que siempre estamos tratando bregando luchando con personas que dicen que tienen fe y están atemorizados aterrorizados de un sinfín de cosas y actúan y toman decisiones que obviamente no indica ni una onza de fe pero te miran con los ojos grandes mis hermanos como del tamaño de pesetas y te dicen tienen fe y tuve que las palabras traspasan sus labios pero sus decisiones y sus acciones dicen lo contrario no tiene sentido mis hermanos por favor es importante de enseñar y también tú y yo tenemos la responsabilidad de caminar en esa justicia para que los demás puedan ver como se puede hacer dice en Génesis capítulo 15 en versículo 6 y creyó a Jehová y fue contado por justicia ¿quién? Abraham en Hechos 13 39 dice mis hermanos y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados dice en él es justificado todo aquel que cree también dice en Romanos 3 28 dice concluimos mira bien que porque dice pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley en Romanos 4 3 dice porque ¿qué dice la escritura? ¿creyó quién? Abraham fue el que creó ¿no? fue Abraham él no tenía él no tenía nada en que basarse dice creyó Abraham dice a Dios y le fue contado por justicia también dice ahí en ese mismo capítulo de Romanos capítulo 4 dice en 23 24 dice y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado dice sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada eso nos incluye nosotros aquí en este sentido dice esto es a lo que creemos en él que levantó los muertos a Jesús Señor nuestro ahora la fe la justicia de Abraham está trasladada a nosotros y estamos incluidos en cómo debemos de caminar y actuar en esa fe en Romanos 5 1 dice justificado pues por la fe es imposible separar la fe y la justicia es imposible note bien dice justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 6 11 él dice y esto erais algunos hablando del tiempo pasado más ya habéis sido que lavados estamos hablando del pasado y ahora estamos en el presente siguiendo para el futuro ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios te recuerda que el Espíritu te sella también dice en Galax en el capítulo 3 en el capítulo 24 también él nos dice lo siguiente él dice de manera que la ley ha sido que dice ha sido nuestro hallo nuestro maestro dice para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados porque por la fe tú puedes ver que la fe y la justificación las dos cosas no se pueden separar es imposible es imposible ser justificado sin la fe no puede suceder la fe la base de la justificación y si vos no estás justificado es porque vos nunca viviste nunca demostrado nunca mostraste que la fe en Mateo 24 13 dice más el que persevere no otra palabra el que cree hasta el fin éste será salvo son la fe la justificación no es un solo hecho en un evento en cual usted dice en el año 1980 yo nací de nuevo y tú descansa en la fecha por decirlo así el día 1 de septiembre de 1980 llegué a los pies de Cristo quizás eso es lo que tú dices pero tu vida no muestra una vida de fe de justificación y tú crees que tú vas al cielo porque usted hizo una confesión el día 1 de septiembre del año 1980 mis hermanos porque la justicia y la fe no es un acontecimiento no es un evento de un día no mis hermanos como dice en Mateo 24 mis hermanos dice el que persevere el que crea hasta el fin éste será salvo son la fe mis hermanos está viva porque es lo que dice en Romanos 1 17 dice dice se revela por fe y para fe y más el justo por la fe vivirá esto es algo que estamos caminando viviendo diariamente en la vida cotidiana de nuestras vidas mientras que estamos en esta tierra más el justo por la fe vivirá quien puede por la fe solo los justos los justos los justos los justos Gracias por ver el video.